Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Toda la noche Healy love, healy love You're my shine And I'm on fire Healy love, healy love You're my life, my desire My chica está muy caliente Baby, you're turning me on Esta es una locura Lo siento en mi corazón Es chica está muy caliente Baby, you're turning me on Esta es una locura Abre tus labios, dale Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Es muy caliente Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Toda la noche Tu boxe Hey, healy love, healy love You're my shine And I'm on fire Hey, healy love, healy love You're my life, my desire Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Es muy caliente Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Hey, oh! Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Es muy caliente Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar toda la noche Hola, olé, somebody dance with me Hola, olé, everybody say Hola, olé, somebody dance with me Hola, olé, everybody say Hola, olé, everybody say